Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Treviño, te doy la bienvenida a las breves de Dime News de este jueves 28 de abril. Comenzamos. Al cumplirse 25 días de campaña electoral rumbo a la gubernatura de Quintana Roo, los cinco competidores al cargo tuvieron actividades públicas y privadas en Benito Juárez, donde plantearon ante mujeres empresarias y vecinos propuestas en seguridad, impartición de justicia, proyectos productivos y desarrollo. En el foro conoce a tu candidato organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias, al que asistieron todos los aspirantes a encabezar la próxima administración estatal. Mara Lezama Espinosa, de la Alianza Juntos Hacemos Historia, planteó implementar estrategias para el empoderamiento de las mujeres, tales como acciones para prevenir la violencia familiar y de género, impulsar capacidades y también contra el feminicidio. Habló de implementar un pacto económico y social para Quintana Roo mediante la construcción conjunta del progreso con visión sostenida y sustentable entre sociedad y gobierno. En el mismo encuentro, Laura Fernández Piña, de la coalición Va por Quintana Roo, ofreció atender la seguridad para las mujeres con la creación del botón naranja que se concentrara en la central C5 y así recibir auxilio inmediato. En su participación, la candidata del PRI, Leslie Hendrix Rubio, se enfocó igualmente en el tema de seguridad, recalcando que su meta es profesionalizar policías, así como formar profesionistas técnicos y universitarios especializados en prevención y combate del delito. De igual forma, exhortó al trabajo conjunto entre sociedad, gobierno e iniciativa privada para solucionar los problemas que afectan al Estado. El aspirante del Movimiento Ciudadano, José Luis Pechparguez, también participó en el foro de Amexme y se reunió con restauranteros de Benito Juárez ante quienes planteó la creación de proyectos productivos sostenibles que no afecten los patrimonios ambiental, cultural y es o estabilidad social de Quintana Roo. Josué Nibardo Mena Villanueva, de Movimiento Auténtico Social, dijo a las mujeres empresarias que en su estrategia para mejorar la impartición de justicia ya no habrá influyentismo o compadrasgo del gobierno en los tribunales en perjuicio de los agraviados. También visitó a pescadores de Puerto Morelos y vecinos de la Colonia Avante y Región 517, a quienes prometió fortalecer el trabajo del C5 para mejorar la vigilancia en las calles. Ya estás bien informado, nos vemos en las próximas breves de Dime News. Que tengas un feliz y productivo día. ¡Gracias!